¿Tenemos otra más? ¡Tenemos otra más! ¡Un, dos! ¡Ahora no tenemos otra! ¡Ah, bueno, tenés! ¡Un, dos, tres, va! Din don da, din don da, lleno Navidad La alegría de este día hay que festejar Din don da, din don da, lleno Navidad La alegría de este día hay que festejar Navidad llegó y llegó la paz Y en los corazones hay felicidad Navidad llegó y llegó el amor Y en los corazones hay la emoción Din don da, din don da, llega Navidad La alegría de este día hay que festejar Din don da, din don da, llega Navidad La alegría de este día hay que festejar ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, buen, ósea! Entonces, preguntale si tiene que cantar Al cura, si tiene que cantar Menos de Paso le haga la bendición Esta ya... Ir más cuidado que está filmando Te he amado y que se hace ¡Aaah! ¿Necesitamos hablar? ¡Que da calma! ¡Un, dos! ¡Ahora no tengo!